Se viene un partidazo en St. Mary's Stadium. El clima no se ha quedado atrás y nos acompaña bien. En la cabina de comentarios seremos Fernando Palomo, quien les habla, en compañía del inigualable e irrepetible Mario Alberto Kempes. Jornada puro fútbol de este championship maravilloso. El conjunto del Southampton enfrenta a Watford. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar acá! Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Este es el equipo que para sobre el terreno de juego el Southampton. Es así como va a salir la Kenchel Watford para el partido de hoy. ¡Mira qué buen pasillo para esa pelota buena! Ha hecho un lujo defensivo ahí. ¡Cone! ¡Se viene el rebate y lo clava! ¡Rechaza el arquero y sigue el juego! Espectacular, Fernando, lo del arquero Una atajada fantástica Y el partido sigue empatado Y si devuelven el ataque Es el momento ahora Creo que viene Y así nomás se va el peligro Ojo que trae compañía Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Sigue el empate En esto que es un ejercicio de paciencia Tratando el espacio correcto Ahí recuperan la pelota en su área Asfixiante Presión en su terreno Jake Livermore Cone Avanza hacia el arco rival Con esto se pone adelante Buen trabajo de recuperación Ahí mueven bien la pelota Entre uno y otro Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Cone Estupenda la acción para quedarse con el balón Armstrong Bednare Señoras y señores Se ha terminado la primera parte Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente Señor árbitro Que suena el silbato Lo que es 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 lo que Igualados en el marcador Por ahora están buscando ese espacio que se abra Buen camino y puede ser buen recorrido Se ha metido muy bien Para cortar el peligro Le queda todavía media hora El compromiso Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Que no la deje pasar Que no la deje pasar Atento que se viene Mira como llegó ahí No vas a robar la pelota Logra tapar bien el balón No entiendo a quien no le gusta ver esto Este lo hace, lo tiene que hacer Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja Atento que puede venir una transición rápida Se queda la bocha en pies del rival Y con esto se desactiva la alarma Avanza sin parar Le tiene muy bien el avance En 10 minutos se termina todo Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido Armstrong Jake Livermore Con el ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Prepara la garganta Le pega Es impresionante el empuje que tiene este equipo La ganas y la fuerza Con la que se proponen Ir a buscar una victoria Que están teniendo cada vez más cerca Nadie se lo puede creer Fernando Y menos del equipo contrario Ha caído el gol Y esto me parece Que ya termina el partido definitivamente Esperamos pero ahí está la apertura del marcador Se va a jugar un minuto más en este compromiso Se termina esto Y con ello arranca las críticas contra el Southampton Se ponía el silbato en la boca Como para terminar el partido Que hacen el gol Es para volverse loco Pero ¿Qué se le va a hacer? Sin duda tuvo una buena actuación Cumplió con todas las expectativas Buscó asociarse permanentemente Ser jugador de equipo ¿Quién se hubiera imaginado Que en los últimos minutos del partido Iba a clavar ese golazo?